Esto, recomendaciones, tenemos para ustedes el reporte de la ciudad aquí en el punto crítico con información útil para que ustedes la pasen muy bien. Y bueno, pues estuvimos allá en la conferencia de prensa en Chimalhuacán, llega la feria de Chimalhuacán 2017. Se pone extraordinario, la feria de la piedra también lo conocen así porque lo nuestro 2017. Del 29 de abril al 14 de mayo va a ser extraordinario, un rico ambiente musical que va a haber, si me permiten, por allá tenemos algunas imágenes. Van a estar, por supuesto, Saúl El Jaguar, van a estar en el tema del SCA, ni más ni menos que la tremenda corte. También va a estar por allá Root Boys, Los Corucos. Bueno, pues va a estar extraordinario, esto va a ser el 29 de abril. También nos llega el reporte de Lagrimita y Costel el 30 de abril, Intocable, Raúl Ornelas. Es un ambiente bastante, bastante cordial. Allá tuvimos la oportunidad de estar, por supuesto, cubriendo esta extraordinaria información. Tenemos que va a estar Grupo Perla Colombiana el 4 de mayo, la Dinastía de Tuzantla, Michoacán el 3 de mayo, Julieta Venegas. Y por allá ustedes alcanzan a ver en el fondo los grandes amigos de SCA que van a estar allá presentes, por supuesto. Ganá Pancha, por allá lo vemos, va a estar Toño, Toño de Lira and Roll. ¿Cuándo se va a estar presentando Lira and Roll? El 12 de mayo en el Teatro del Pueblo. No tiene costo, sin costo para toda la gente. Allí está la presidenta municipal dándolos por menores y presentando a la gente que estuvo, obviamente, en esta grata, grata presentación. En donde estuvimos Yuri va a estar el 10 de mayo, el mero Día de las Madres va a estar presente, Armando Manzanero el 11 de mayo, el Mimoso el 14. Así que se va a poner bastante, bastante cordial, mis estimados amigos. La entrada, repito, es gratuita y la invitación está abierta para que se den la vuelta y conozcan más acerca de este evento en Facebook, Gobierno de Chimalhuacán. Y en Twitter, en Chimalhuacán, en www.chimalhuacán.gov.mx pueden tener mayor información, porque además de los eventos de espectáculos que les estoy platicando, pues obviamente va a haber mucho más que hacer. Concurso de talla en piedra, los niños van a tener un paseo turístico Guerrero Chimali, va a estar extraordinario dirección de turismo, va a estar por allá presente la biblioteca municipal, también va a estar al pie del cañón. Bueno, pues ahí está la información que tenemos para ustedes, este extraordinario día. Aquí tenemos toda la información, estuvimos presentes en el punto crítico, como siempre, con información útil para que ustedes tomen una buena decisión y la pasen muy, muy bien. Rubén la Bastida aquí a los micrófonos y bueno, pues continuamos, por supuesto, con nuestro espacio radiofónico.